La leche de la perra La leche de la perra La leche de la perra ¡Muchas gracias! En el rectángulo de la verdad, listo y de puesta, arriba, más arriba, lo suelta, se cae, arriba, arriba, más arriba, el tiro, el cambio, arriba, el tiro, arriba, el cambio, arriba, el cambio, arriba, el cambio, arriba, el cambio. ¡Muchas gracias! 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 ¡Así es papá! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Le pega las patas! ¡Y ya! ¡Alberto! 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 ¡Uco esta mascota! Asíего ¡Medmanos! ¡Ayuda! ¡VUS DEMBTA! ¡Esta es muy grande! más grande el entrador ¡Golocitos! 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 ¡Eso es un ratón! Ellos están delgados porque están muy socateados Tienen dos días de estar socateados No es que son así No es que son así que están socateados Y no es que son así